Imagínate estar en una misión espacial secreta, que tu nave falle y arder en la oscuridad, sin que nadie escuche tus gritos. Los hermanos Giudica Cordilia son dos radioaficionados italianos que en los años 50 comenzaron casi como un juego a interceptar transmisiones espaciales con un equipo casero instalado en la casa de sus padres. Así, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, escucharon radios de los primeros viajes no tripulados. Pero una noche de 1960, los dos hermanos interceptaron una señal terrorífica proveniente de una nave rusa. Rusia admitió haber lanzado un cohete. Pero según ellos, no estaba tripulado. Los hermanos sospechaban que Rusia había logrado enviar por primera vez un astronauta al espacio y que lo habían perdido. Unos meses después, captan el mensaje que cambiaría sus vidas por completo. En él, se escuchaba una mujer astronauta. Un pedido desesperado. Los soviéticos nunca anunciaron ningún vuelo. Un pedido desesperado. 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 Su historia sale en la prensa de todo el planeta. Un día, de repente, llaman a la puerta. Era un agente de la KGB que buscaba revisar los equipos radiofónicos. Los hermanos Júdica Cordilia quedaron aterrorizados. Poco a poco, la carrera espacial fue finalizando. Pero nunca pudieron sacar de sus cabezas ese pedido desesperado de auxilio. Nunca dejaron de imaginar a la cosmonauta abandonada, ardiendo hasta desaparecer en el espacio.